Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Star Wars ECG en Español, donde os voy a poner algunos ejemplos de lo que se llaman misprints, misprint y miscard, que son dos errores muy corrientes que tienen las cartas de este juego, ¿vale? Ya habéis visto algunos ejemplos, una pequeña pista, un pequeño spoiler, en los vídeos anteriores donde hablaba sobre el estado de las cartas. ¿Qué es lo que ocurre? Que debido a estos errores de impresión y estos errores que tienen a la hora de cortar las cartas, es muy difícil en este juego encontrar una carta mint, que es lo que realmente tiene valor, ¿vale? Algunos misprints están interesantes y pueden ser valorados por distintos coleccionistas, pero la gran mayoría realmente lo que hacen es simplemente bajar el estado de la carta. Y todo esto estoy hablando de cartas que se han sacado del sobre sin jugar, ¿vale? Vuelvo a deciros el ejemplo de los dos Darth Vader con sable, que ya os comenté, ya pudisteis ver, ¿vale? Simplemente os los muestro, no los saco, que la carta salió doblada, ¿vale? En la funda no se nota, pero si yo la saco de la funda sí se ve que la carta está doblada, pero bueno, las utilizo yo para jugar. Y eso lo convertiría directamente, yo hablo del Enhances Premier, me sale la carta doblada, eso directamente pasaría, como está afectada la integridad de la carta, pasaría a ser una carta pur y es recién abierta, ¿vale? Bien, yendo a los Misprint, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos, los he ido clasificando, ¿vale? Por distintos tipos, lo que yo llamo el borde mojado, que ya os lo he explicado, ya lo hemos visto en alguna carta, ahí se ve, ¿vale? La carta está en muy buen estado, pero ¿qué es lo que tiene? Pues tiene que ha fallado el barniz, al aplicar una serie de las capas de barniz y da la sensación como de que está mojado, ahí se ve, ahí se ve toda esta zona, eso es lo que yo llamo con borde mojado. Tengo una carta aquí donde se aprecia muchísimo mejor, que la tengo en los estados de las cartas, para que lo veáis. Tengo aquí la carta que os estaba contando, donde se ve perfectamente, esto es lo que yo llamo el borde mojado, ¿vale? Ahí se aprecia perfectamente. ¿Vale? Que ha fallado el barniz, pues esta carta, ¿ves? Toda esta zona, eso es lo que yo llamo borde mojado. Esto realmente es un misprint, la carta está perfecta. Pero ¿qué ocurre? Que por ese estado, o sea, yo la saco del sobre y es una carta excelente directamente. Pues vamos bien, ¿no? ¿Qué más misprints encortamos? Pues mira, este es un misprint bastante raro, que lo saqué, lo podéis ver en el vídeo, que tiene una marca de un boli. Y tiene, se ve ahí perfectamente. Vale, voy a utilizar a de ellas para señalar. Se ve ahí perfectamente, en la esquinita, ¿vale? Una marca de un boli. Y esta carta me salió, lo podéis ver en los vídeos del starter, de Dark. Me salió esta carta directamente. Porque yo lo llamo marca boli, ¿no? A saber qué ha pasado ahí. Luego, pues, otro misprint bastante frecuente es que tenga marcas. A ver si las encuentro. En principio están aquí, sí. Esta tiene dos pequeñas marquitas. Ahí la veis. ¿Veis? Tiene una marquita aquí y otra marquita aquí. ¿Por qué tiene esas marquitas? No lo sé, pero salió así. Y en realidad el barniz está en muy buen estado. Esta sería mint, pero como tiene las marquitas, pues, no sé. Pues podría ser ni el mint o no. Sería excelente. Vale, pues este es otro misprint. Y tiene algunos cortes por ahí. ¿Vale? Luego, otros problemas que nos encontramos a la hora de imprimir las cartas. ¿Vale? Que son bastante frecuentes a lo largo de la colección. Son los... Lo que yo llamo los problemas de corte. Los miscad, ¿vale? Que es que a la hora de cortar la carta falla el corte. Y salen líneas. Se ven líneas en la carta. ¿Vale? Aquí tenemos una. Esa línea recta. Que se ve perfectamente. Pues eso es un miscad como la copa de un piano. A la hora de ir a cortar la carta a la plancha. Pues ha errado y se ha quedado marcada la carta. El ejemplo más claro que es enseñar es este maravilloso King Kahn, ¿no? Que directamente, pues esto es una carta pura. Porque dobla la carta. Que generalmente los miscad suelen ser... Mira, este es bastante más exagerado que el King Kahn. Estas dos me salieron en el mismo starter. Que creo que me habéis visto abrir vosotros. Está en el vídeo por si lo queréis ver. Y aquí está. Pues esto ya sería una carta directamente pura. Fijaros el barniz. En qué estado tan maravilloso está. ¿Vale? El barniz está en un estado maravilloso. Pero, como tiene ese error de corte. No se ha llegado a cortar la carta. Se ha parado. Pero se ha quedado marcada. Se ha quedado fastidiada. Luego, otro misprint bastante frecuente. Es que por alguna razón ha fallado el... La coloración, ¿vale? A la hora de aplicar calor en la tinta para que se seque. Ha fallado. Y es lo que yo llamo smoker. ¿Vale? Que es como que tiene muestras de humo. Y ahí lo podéis apreciar perfectamente. Pues esto... Se ha corrido la tinta básicamente. Porque no le han aplicado el suficiente calor. O la razón que sea. Y se ha corrido. Hay una cosa muy interesante. Que también se ve. Esto hay que tener mucho ojo. Yo paso, ¿vale? Esto lo pongo como ejemplo. Pero no. Realmente no tiene gran valor. Y es que si os fijáis. ¿Vale? Esta carta es mucho más oscura que esta. ¿Por qué? Porque a la hora de imprimir esta carta. Por eso la llamo smoker. ¿Vale? Se han pasado con el... Con el rollo este de la sombra. ¿No? El este que le hacen como para aplicar. Como para que parezca que esté gastada. Si os dais cuenta. ¿Veis? Esta es mucho más oscura. ¿No? Pues este es el comienzo del smoker. Y eso nos lleva a lo que os he mostrado antes. O por ejemplo este otro. ¿Vale? Esta es súper cantosa. Porque es súper, súper, súper oscura. ¿Vale? Si se muestra normal no se ve. Pero cuando se compara con otra. ¿Vale? Veis que es un mollón de oscura. Mucho más. Y se ve que está por aquí, por esta zona. Se ve que está un poco movida la tinta. ¿No? Se han pasado de aplicarle el spray o lo que carajo le apliquen. Para dar esa sensación como de, como de gastado. ¿No? Y esta es otra. Que directamente se ve. ¿Vale? Como se ha corrido la, como se ha corrido la tinta. Esto es lo que yo llamo smoker. Ahora pasamos a los problemas de prensa. Que ya hemos visto con los miscar. ¿Vale? Esto es a la hora de manipular las cartas. ¿Lo veis? Se ha quedado la carta enganchada en la prensa. Y se le han quedado las muescas estas en la cadena. Si os fijáis. El estado de la carta sería buenísimo. Si no fuera por eso. Esta sería mint. Pero ahí tiene, ¿ves? Se ve aquí en este. El agultamiento. Ahí se ve el agultamiento. Toda esta zona. Y por aquí la carta está. Pues esto pasaría a ser directamente pur. La sacas del sobre y tienes una carta pur. ¿Eh? Como mola. De cifre. Pero bueno. Tienes una curiosidad, ¿no? ¿Y qué más tenemos aquí? Vale. Otro fallo muy común. Este es otra prensa o miscar. ¿Vale? Que no sé si se va a apreciar. Ahí. ¿Veis que hay como una sombra en esta zona? ¿Lo veis? Ahí la luz se aprecia. Esta. Como esta especie de sombra. Eso es una especie de miscar. ¿Vale? Y se ve. No sé si es. De la prensa. De la prensa o de qué es. ¿Veis? Ahí se ve. ¿Veis esa línea que cruza la carta? Completamente horizontal. Pues eso puede ser que se ha quedado enganchada en la prensa. A saber. Estos son lo que yo llamo entre fallos de prensa o fallos de... A veces son miscar. No lo sé. Este es el ejemplo perfecto de fallo de prensa. Y luego otro problema que se suele encontrar en las cartas que sacas de sobre es lo que yo llamo un fallo de lámina. ¿Vale? Recordamos que las cartas, ¿vale? Aquí se ve perfectamente. ¿Vale? Tienen la lámina de arriba, una lámina del centro para darle dureza y una lámina de fuera. La lámina del centro no tiene impresión. No tiene color. No tiene tinta. Y donde está la tinta es en esto. ¿Vale? En esta lámina y esta lámina. Que estas dos láminas, la lámina de... Tanto de la parte de atrás como la lámina de la parte de delante con la imagen, son láminas que están impresas. Y que también se les tiene que aplicar una presión muy concreta para que no ocurran estos fallos de smoke, ¿no? Que se vaya la tinta. No solo presión, sino también calor y temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces a la hora de prensar esas láminas falla y tenemos... ¿Veis? Esto daría la sensación de que la carta está jugada, pero esto si lo veis con lupa, que yo soy así de pijo, aquí se ve perfectamente. ¿Vale? Esto de aquí abajo. Ahí lo que ocurre es que directamente se ha quedado la lámina de en medio, la lámina blanca. ¿Vale? No tiene la lámina con el dibujito. Y estos son los que yo llamo misprint de lámina. Aquí tenemos otro ejemplo de misprint de lámina. Que se ve claramente en el borde. ¿Vale? Que falta la lámina. Eso lo miras con la lupa y no es que la carta esté desgastada. Esto sí, esto sí es un pico de que se ha jugado. Esto de aquí. Pero esto es simplemente que la lámina no está impresa y se queda la carta como blanca. Estos son los misprint que yo llamo de lámina. Y ahora me parece que pasamos a los miscard. Uy. Uy, no. Todavía queda mucho. Estos son los que yo llamo fallos de efecto. Este es un ejemplo muy claro. Es una carta que está en bastante buen estado. La voy a sacar de la funda. Luego la meto. Y por lo que sea, pues ahí lo veis perfectamente. Que le han intentado dar un efecto concreto a la carta o desgastado de lo que sea. Y por aplicación de calor o temperatura la carta se ha quemado. Esto es bastante frecuente. La he ligado parda. Bueno, da igual. Luego la guardo. Y a veces, por exceso de temperatura, lo que ocurre es que la carta se quema. ¿Vale? Ahí lo vemos. ¿Vale? De forma normal no se aprecia. Pero si lo vemos ahí sí se aprecia. ¿Vale? Esto es que han aplicado demasiada temperatura y la carta se ha quemado. Este es otro fallo bastante frecuente. Aquí vamos a tener otro ejemplo de la carta quemada. En este se nota más. Ahí se ve. ¿Vale? El barniz se ve afectado porque al hacer la carta la aplican exceso de temperatura. Repito, todo esto son cartas que he sacado directamente de sobres. ¿Vale? Aquí que tenemos... Bueno, varias banchas, efectos, rayas. Esta la dejamos. Varios defectos. ¿Vale? Estos son cartas que se les va también. Esto sería de lámina. ¿Lo veis aquí? Lo voy a marcar con el pur. ¿Lo veis ahí? En esta zona. Ahí está. ¿Vale? Que son efectos que tienen a la hora de prensar, a la hora de... Y luego, este ya es muy pijo. Que es que la lámina no se prensa correctamente y se quedan pequeñas burbujitas. ¿Vale? Esta es una carta que sería impoluta. Si no fuera, no sé si conseguiré que las veáis. Yo a veces ni las veo. Se ven como pequeñas burbujitas. A la hora de jugar con el brillo, se ven como pequeñas burbujitas. En la lámina de la carta. Porque se ha quedado aire que no se ha prensado correctamente. Este es... Este es... Este es muy habitual. Y generalmente no se le presta atención, ¿vale? Yo tengo estas dos cartas como ejemplo. Por contaroslo, aquí se ve alguna burbujita. Ahí se ve. ¿La veis? Aquí hay una, aquí hay otra. A la hora de moverlo. ¿Veis? Esto se necesita un ojo bastante experto para verlo, la verdad. Incluso hasta a mí muchas veces se me pasa. Y llegamos al tema de los famosos Miskat. ¿Vale? Que tenemos... Aquí, si os dais cuenta... Y comparamos... Una carta con otra. El borde de arriba es muchísimo más gordo. El borde en blanco de arriba es muchísimo más gordo que el borde en blanco de abajo. ¿Vale? Esta me salió en un Second Anthology. ¿Qué es lo que ocurre? Que no han cortado correctamente la carta por aquí. Y ha quedado esto un poquito más ancho que otro. En algunas es tremendamente exagerada. Pero bueno. Pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada. Pues si os ha gustado, darle a like. Comentar qué os ha parecido. Qué cartas tenéis. Qué cartas no tenéis. Qué opináis del vídeo. Y nada. Suscribiros. Dándole a la campanita. Y también os agradecería un montón que me ayudareis convirtiéndoos en colaboradores. En mecenas del canal. A través de la página de LiberaPay. Que tendréis el enlace en los comentarios. Espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Bueno, como extra del vídeo de los Missprint. Que se me había olvidado cogerlas. Os traigo un ejemplo de Misscut. Que me salieron. En unos sobres que abrí de primera límite. Aquí se puede ver claramente. Cómo está el borde de arriba súper finito. Y el borde de abajo súper gordote. Estos son ejemplos espectaculares de Misscut. Me salió prácticamente todo el sobre. Generalmente cuando te sale una. Sale la tirada entera. Las cartas están en un estado bastante bueno. Aquí tenemos una raya de Misscut también. La prensa erró el blanco bastante. Pues estas cartas impolutas están en su momento. Pues no sé si me las quedaré. O las sacaré a subasta. Se ve perfectamente. Sobre todo en esta. Como el borde de arriba es más bajo nada. Quería enseñárosla. Para que veáis un Misscut súper 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 descarado. ¿Vale? Hay muchas veces. Es bastante más descarado si lo comparamos que esta otra. Voy a dejar de no ser bajo. Es bastante más descarado que si lo comprobamos con esta. Que tiene una pequeña. El borde de arriba es un poquito más grande que el de abajo. Pero bueno. Este es descarado. Y hay muchas veces que todavía no he encontrado ninguna. Me gustaría que me saliera que la carta sale mitad de la carta de arriba. Mitad de la carta de abajo. De las que iban en la lámina que luego prensaban. En el cartón. Pero esas todavía no he conseguido ninguna. A ver si me sale alguna y tengo suerte. Si eso pues os la enseñaré. Pues nada. Este pequeño plus. Al vídeo de mis prints y mis cuts. Venga. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.